Estoy aquí aprendiendo la manera de olvidarte Intentando no nombrarte Estoy aquí ocultando la marea de mis sueños Intentando no pensarte Espera un segundo y quédate Quédate No te das cuenta que sin ti moriré Moriré Si tú te vas, el sol y las estrellas No brillarán como antes lo hicieras Si tú te vas, amor ¿Qué será de mi vida? Sin tu amor Y sigo aquí calculando el horizonte de tus besos Sin hablarte, sin buscarte Perdido en ti, recogiendo esta locura por llamarte No te vayas Aún no es tarde Espera un segundo y quédate Quédate No te das cuenta que sin ti moriré Moriré Si tú te vas, el sol y las estrellas No brillarán como antes lo hicieras Si tú te vas, amor ¿Qué será de mi vida? Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor ¿Qué será de mi vida? Sin tu amor Las estrellas no me miran Si tú no estás sin mi vida Sin tu amor ¿Qué será, qué será, qué será de mi vida? Sin tu amor Y cada día que llegas Solo pienso en ti Porque me muero Quiero que estés aquí ¿Qué será de mi vida? Sin tu amor ¿Qué será, qué será, cielo mío? Sin tu amor Si tú no estás conmigo Sin tu amor Porque me muero, vida mía Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor ¡Qué rico! ¡Qué rico! Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo No brillarás No brillarás Como antes lo hicieras Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Sin tu amor Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Sin tu amor